Después de tiempo prudente de no emitir mi opinión sobre los procesos en que está comprometida la Universidad Austral y habiéndose finalizado el proceso de las matrículas, que es un asunto muy delicado, me siento en la obligación de emitir opinión nuevamente. Y esto porque están corriendo los 15 días hábiles del plazo que da la norma para que la Universidad responda a las muchísimas observaciones al plan de recuperación que le hizo la Superintendencia de Educación Superior. Pero ¿cuál es el problema en definitiva? Es que no hay plan, pues. Lo que hay es un listado de ajustes menores donde, para variar, el hilo se corta por lo más delgado. Disminución de la planta de trabajadores, algunos términos de algunos beneficios que tienen enredados la Universidad hoy día con sus funcionarios y funcionarias, pero esto es solamente para los trabajadores porque no hay ningún ajuste, ni de sueldo, ni de beneficio, ni de condiciones para los directivos, ni menos el rector. Y eso no es predicar con el ejemplo. Eso es ajustarle a los otros, pero yo me quedo como estoy. Enojese quien se enoje si es el rector lo mismo, o el directorio, que todavía no asume la responsabilidad que han tenido por ser los garantes del patrimonio de la institución. Hoy día, con el informe que presentó la Universidad, que no es un plan de desarrollo, ni tampoco de recuperación, es sencillamente un listado de ajustes menores y de algunas decisiones menores, no se resuelve. Primero, el déficit permanente de flujos. No está para nada claro. No hay ningún cambio estructural en la organización administrativa de la Universidad. No cambia nada. Son los mismos estamentos, es el mismo directorio, y que vuelvo a repetir, no ha asumido ninguna responsabilidad de lo que en su momento fue un compromiso financiero que hoy día tiene muy complicada a la Universidad Austral. Son los mismos distintos escalafones que han generado discriminaciones, las remuneraciones, entre una facultad y otra facultad, entre un estamento y otro. En definitiva, la Universidad no hizo la vega. Y aquí lo voy a decir con mucha claridad. O la rectoría y su equipo no saben cómo, o no puede cómo, o no quiere cómo. Y esto es exactamente, igualmente nocivo para la Universidad Austral de Chile, en donde, claramente, apostar a ventas futuras con precios especulativos futuros no ofrece una solución ni por cerca que se la vayan a, comillas, comprar o asumir las instituciones supervisoras, o en este caso, la Superintendencia de Educación Superior o la Subsecretaría de Educación Superior. Creo que la Universidad Austral está en un problemazo, porque todo lo que ha pasado durante estos meses no ha permitido tener, finalmente, un plan de recuperación decente. Teniendo facultades de ciencia económica, teniendo distintas facultades con especialistas, la pregunta es, ¿tos especialistas no saben o no fueron consultados o la rectoría corrió por camino propio? El efecto es exactamente igual de dañino. La Universidad Austral sigue al debe en su respuesta a la Superintendencia. Iván Flores, senador.